Vengan conmigo, vengan conmigo, vení conmigo. Tenemos, bueno, frente a nosotros la escultura Estéreo Segura, que es un artista que trabaja el tema social, existencial, temas de problemas existenciales del ser humano, desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista cubano. En este stand, bueno, trajimos esta escultura, que es un pinocho, que, bueno, trabaja un concepto universal. Conocemos, bueno, la historia del pinocho y es interesante porque el título juega un poco con el mismo concepto. Esto se llama La historia se muerde la cola, que resulta muy atrevido porque, bueno, la historia, dependiendo del punto de vista del que la cuenta, puede ser un poco verdad, pero un poco mentira también. Lo mismo que el... Y aparte, lo primero que pensé de la nariz, que se haga una cuerda, me hace pensar que la mentira te hace prisionero. También puede ser. Que uno queda atrapado, digamos. Sí, claro, puede ser así. Y lo interesante también es que está esto, o sea, la base son libros. Que, bueno, los libros son donde al final queda registrada la historia, la historia de la humanidad. Sí, 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 sí. Y así, sí, sí, sí. Eso es nuestra casa de Tunisia. Rene, la madre, en la ley de la habitación, ,, y a quien le fue a sucio, y, a quien le fue a 103, y, a quien le fue a sucio, y, a quien le fue a la muerte de la madre. Y, a quien le fue a sucio, su precio... Pero, es decir, es una transición de las manos. en la carrera de la carrera de la carrera, pero tiene elementos en el otro lado, puedes ver las cosas de la cocina, puedes ver fotos de su hijo en la cocina, es realmente como un David Best piece como es un homaje a la mujer que vive una larga vida. He querido hacer una pieza en el tema de la etapa, de la niñez, hasta un viejez. Entonces están tres rostros, un bebé, una joven, una mujer de 40 años, es una vieja, una señora. Está un reloj detrás para mostrarle un paso del tiempo y todos los pasos de la vida. Qué hermoso, ¿te sentís reflejado por la obra? Es una cosa un poco personal, porque estoy casi 50 años y es un poco pesante. Entonces es así, están la tera, las hojas, el otoño, sobre todo me gusta cuando la gente esconde un tema por ellos. Claro. Una cosa personal, también es interesante, porque todas las personas han tenido una reacción diferente. Si están, si tienen miedo del muerto, están por confusión, si están tranquilos con todas las cosas, es más ligero. Véli Vergine, este artista. Lo importante de Véli es el uso del color. En la escultura, la color es muy importante. Me gusta cortar la escultura con una línea de color, así que la escultura se convierte en un poco poco. Y no tiene el efecto hiperrealístico que tendríamos sin los colores. Y si no hicieron la tarea todavía, tienen que suscribirse a mi canal Cosmo Arte TV. Hasta la próxima semana. Chau chau. ¡Gracias!